Hola, hola. Bueno, no se imaginan por todo lo que hemos pasado para poder grabar esta entrevista. Estamos por aquí como en la parte de esto que es un restaurante. Una hamburguesería. Una hamburguesería, pero en la parte de atrás, porque intentamos grabar en la parte de la terraza que llaman, pero está full. Ahora les hago una toma y está súper full, pero bueno, ya logramos ubicarnos. No nos dejaron prender la luz, tocó usar luz, hace calor, muchísimo calor. Ahogados. Sí, está fuerte la cosa, pero bueno. Simena, ¿cómo estás? Bien, gracias. De paseo por Alicante, ¿no? De paseo por Alicante. Y merecidas vacaciones. Merecidas vacaciones, habíamos hablado hace mucho tiempo que a mí ya se me había olvidado. Pero bueno, aquí estamos hablando con Simena, que es como la voz del optimismo. Ay, gracias. O sea, eres una persona muy, muy positiva. Gracias. ¿Cuánto estás en España? Cuatro años y medio, desde febrero del 2018. Cuatro años y medio sin documentos todavía. Bueno, sin permiso de trabajo. Sin permiso de trabajo. Cuando yo llegué me dijeron, una amiga me dijo, ve, yo he escuchado que hacen asilo, pero no sé decirte cómo es, pero mételo. Pero claro, yo no tenía ni idea. O sea, yo no tenía nadie que me asesorara con eso, entonces no lo hice. Sí. Y cuando te vienes, o sea, es que uno siempre hace unas cuentas alegres, como decimos nosotros en Colombia. No, es usted tres años y en tres años usted ya tiene papeles. Pero yo no en tres años. No. Porque yo tengo una hermana y ella me dijo, no, yo aquí le ayude con los papeles. Entonces yo no pensé que fuera. O sea, ella nunca me dijo que me asesorara tres años. O sea, tú no sabías que tenías que esperar tres años. No, yo no sabía nada. Bueno, y ya llevas cuatro años y medio. Y ya llevo cuatro años. Pero quiero ser abogado de tu hermana. Sí. Quiero pensar, o sea, no vamos acá, hay que la hermana la mala, hay que ni esa hermana tan mala. No, 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 no. O sea, pero quiero pensar que tú entendiste mal. ¿Sí? Que uno ahí, ay, sí. Porque, a ver, ¿de quién es la idea de venirse para acá? ¿De tu hermana? Mía, mía, mía. Ah, güey. Y es tu hermana quien te recibe. Y te dice, dale, yo te apoyo y vente para acá. Sí. ¿Sí o no? Después de cuatro años y medio, sabes cómo funciona la cosa y sabes que esas cosas o que esas aptitudes o esas situaciones de decirle, oiga, vengase para acá que yo lo apoyo, no lo hace todo el mundo. Eso por un lado. Y no será que pronto entendiste mal. No, no, no. Venías tan maldateada que, ¿cómo así que ya? Yo no venía nada, o sea, yo lo que ella me dijo, yo solamente le dije que me quería venir. Es una hermana que yo tengo, que es una hermana por parte de papá y yo nunca he vivido con ella. Pero teníamos una relación muy cercana mientras mi abuela estaba ahí. Sí, perdona que el micrófono se hundió por allá. Ténlo así. Y espérate, yo lo pongo a grabar. Eso, vamos a poner a grabar así por sí, por si la grabación no nos funciona. Entonces, para tener de respaldo. Vale. Listo. ¿Y entonces? Entonces, ella me dijo, yo le hice saber que yo me quería venir. Y ella me dijo que ella me recibía. Sí. Me dijo que primero, eso sí me lo dijo, que primero me iba a tocar limpiar. O sea, te dijo, vienes a limpiar. Sí. Pero ella te tenía trabajo, supuestamente. No. No, no, ella no me tenía trabajo. No te tenía trabajo. No. Pero te dijo más o menos en qué. Me dijo en qué y me dijo que era fácil conseguir trabajo. Sí, sí, sí. Yo me vine en el 2018 que no estaba como está hoy, ahora. Tampoco me pareció fácil, pero tampoco fue difícil. Sí, sí, sí. Y no, ella me dijo que como ella tenía nacionalidad, pues que ella me podía ayudar con los papeles. Quiero hacer, quiero hacer una pausa, quiero hacer una pausa para, voy a hablar de otra cosa, ya seguimos hablando de eso. Pero les cuento, el calor, el calor aquí, es lo que estoy aquí al lado de la ventana, pero el calor que está haciendo. Como que podría comparar uno el calor de este, aquí es el que sentimos. Es que estoy que no me quiero ni mover. Usa una. Eso, haga de cuenta. Haga de cuenta que, bueno, estamos en usana, pues aprovechemos, aprovechemos a ver si quemamos la grasita corporal. Bueno, ahora sí, volvamos al tema. Quería hacer esa pequeña acotación para que no de pronto digan, ay, pero es que están ahí como una actitud rara. O sea, no, está haciendo calor. Por favor, tenganlo presente y tengan paciencia. Este podcast no va a ser muy largo. Vamos a aguantar muchísimo. Bueno, bueno. ¿Y eso que son las 11 de la noche? 11 y 5. Bueno, Simena, y entonces llegas donde tu hermana, venga, diga que acá hay trabajo. Bueno, como yo sé que usted me va a preguntar, yo voy a empezar diciéndole del principio. Yo trabajaba en Colombia. Ya me he visto los videos, ya sé, que luego me va a hacer retroceder. Vale, vale, vale. Entonces, no vamos a retroceder, arranquemos desde Colombia. No, vamos a retroceder. Vamos de una. Sí. Yo trabajaba en Colombia de auxiliar contable. Yo había estudiado un tecnólogo en contabilidad y finanzas en el SENA. Trabajaba en Cali. Vivía en Pradera. Soy de Pradera Valle. Saludos para los pradereños. La Pradera Valle. Y, eh, me enfermé. Espérate que volvió y se clavó el micrófono. Vamos a ponerle, o sea, ten presente que el micrófono quedía así. Vale. O lo podemos poner, ay, perdón. Dios mío. Lo podemos poner, es que esta blusa es muy, se desbarata muy fácil. Ahí, déjalo ahí. Eso, eso. Entonces, yo me enfermé, tenía artritis, estuve dos años de baja. ¿De baja? Incapacitada. Sí, en Colombia. Y yo volví al trabajo, me incorporé seis meses. O sea, yo volví una vez como una semana y otra vez los dolores. Y luego volví seis meses. Y es que los dolores eran horribles. Y al médico me había dicho que el estrés me afectaba. No. Entonces yo dije, yo no puedo seguir trabajando aquí porque es que no, no va a poder. No voy a estresar, pero en España. Y entonces dije, no voy a salir de trabajar. Me salí en un septiembre, creo que a mitad de septiembre, o no sé si a finales, del 2017. Y yo tengo una hermana. Nosotros del matrimonio somos tres. Sí. Dos mujeres y un hombre. Yo soy la menor. La mayor es la mujer y el hombre es el medio. Y la chica mayor está en Chile. Entonces yo dije, si yo en enero no consigo trabajo, de aquí a enero, yo me voy para Chile. Mi hermana me dijo que no estaba muy bien, pero bueno, que yo me recibí ahí. ¿En Chile? En Chile. Pues yo empecé a buscar trabajo y conseguí en Claro, en servicio al cliente, por temporada de diciembre, de noviembre a enero. Pero había posibilidad de quedarse con contrato por un año. ¿Cuánto te pagaban ahí en ese último trabajo? En el dos millones de pesos. ¿En el de Claro? En el de Claro. ¿Qué te tocaba hacer ahí? Atención al cliente. Atender al cliente. Que me gusta la atención al cliente. Me pareció el trabajo bien. Me gustó. Y como había posibilidades de quedarse, entonces pues estaba esperando. Pues en noviembre, mi hermana la de Chile y mi hermana la de aquí, hablaron. Sí. Y ella le preguntó que por qué en vez de haber sido para Chile, nos había venido para acá. Bueno, pues tenía sus razones y se las dijo a ella. Bueno, para hacer más corto el cuento, te vienes para España. Sí. Ella le dice que yo me quiero venir. Sí. Y listo. Pues mira, pero es que te quiero contar una particularidad ahí. Ah, bueno, bueno, bueno. Porque yo sí dije, yo me voy. Listo, yo hablé con ella y ella me dijo, mi hermana la de aquí me dijo, yo la recibo si se quiere venir para España. Sí. Y yo dije, si me voy para España, como estaba más lejos, yo no me voy a ir en enero. Yo me voy a ir por ahí en mayo, después de que celebre el Día de la Madre con mi mamá. ¿Ya? Y resulta que yo en ese tiempo tenía un novio en Colombia. Y el chico tenía vacaciones atrasadas. Y la jefe le dice en enero, vea, yo necesito que usted salga el 15 de febrero de vacaciones. Que tenía dos. Necesito que tome una. Yo estaba trabajando en claro, en enero. Y me llama y me dice, ve, Simena, te voy a hacer una propuesta. ¿Por qué no te vas en febrero para España y yo te acompaño? Que así te queda más fácil la pasada porque somos una pareja y ya. Y yo, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Está loco? ¿Cómo yo me voy a ir un mes? ¿Qué falta? No, 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 yo no me voy. Y entonces... No me aguanto, no me aguanto. No, no, no. Yo estaba trabajando en ese momento. Yo le dije, no, colgué. Como que me vino La Rosa de Guadalupe. Y en menos de un minuto, yo no sé cómo. Yo lo llamé y le dije, dígale a su jefe que sale en febrero 15 y yo me voy para España. Conocé. O sea, yo no sé cómo. O sea, esa no era yo la que habló. Yo le dije eso. Porque yo le dije que no. Tú tenías desespero, ya estabas enviajada. Pues, hicimos planes en un mes y nos vinimos. El 18 de febrero llegué a España. ¿Con él? Con él. Pero él vino de vacaciones porque él tenía buen trabajo allá. Y entonces la idea era que yo aquí me organizara y luego el jefe de nada. Sí. Llegué. Mi hermana me recibió. ¿Cuánto tiempo llevas organizándote? Cuatro años y medio. Y él sigue en Colombia. Pues ya, me tiré la historia porque ya conté. Bueno, no se adelantamos mucho. Pero bueno, llegan acá. Llegamos. Como él venía de vacaciones 10 días, pues paseamos 10 días. Sí. ¿No? En Madrid. ¿En Madrid? ¿Qué hicieron? No, pues fuimos a visitar el estadio, el retiro. O sea, cosas de Madrid. La foto. La foto, la chicanería. Sí. El Instagram. No, soy más de Facebook. Ajá. Tenía muchas, tenía tarjetas. Querías recoger todas las deudas y quedarte con un solo préstamo. Y el otro préstamo. Y el otro préstamo con lo que te venías y el dinero que traías. O sea, tenía dos préstamos en el banco. ¿Cuánto logras reunir? 16 millones. 16 millones. ¿Y todo eso le llamas un milagro de Dios? O sea, ¿crees que Dios incide ahí? Ojo, no estoy acá jugando a lateo ni nada de esas cosas. Pero digo, pues Dios es todopoderoso. Dios le hace uno de los favores. Bien hecho. Espérate, ¿a este cuento? Bien hecho, pero Dios no lo ayude a endeudarse. No, espera, espera. Yo tenía ya el préstamo de venirme, lo tenía listo. Pero ni novio trabajaba en un banco. Sí. Era gerente. Sí. Y resulta que él me dijo, mira, te salió. Yo había hecho unos, con el dinero que me habían dado cuando me retiré. Yo había hecho unos, ay, ¿cómo es que se llama? Eso que uno ahorra, pero que es por tiempos. A tres meses, a seis meses. Un CDT. Como yo había hecho unos CDT. Mal negocio de CDT, pero bueno, sigamos. Como yo había guardado la plata en CDT en ese banco, entonces ellos me estaban listas ahí para un préstamo. Sí, hiciste una vida crediticia, entonces. No, yo ya la tenía hace rato, pero ahí, ahí, en ese banco. Te vamos a prestar 16 palos. Claro, o sea, le salió a él, me dijo, mira, Ximena, estás aquí postulada para un préstamo. Entonces yo dije, ah, pues con eso recojo. Ah, qué casualidad. Gracias a Dios. Con eso recojo y listo. Ya. Y tenía, cuando me salí del trabajo, yo tenía una, un, se me olvidó cómo se llama. Tenía un préstamo, pero por libranza. Ya. O sea, que eran tres préstamos, pero el otro ya lo tenía pues viejo, ¿no? Ajá. Del, del trabajo. Lo tenía que seguir pagando. Así que me vine con tres préstamos. Y, como 20 y algo en millones. Ah, bien, venías bien. Pero no, pero el, el del, el de libranza, yo ya me lo había gastado porque se fue antes. Ah. Solo tenía la deuda. Bueno, ¿con cuánta plata llega a España? 16 millones. ¿16 millones? En euros, ¿recuerdas? No, pero no. A mí me los prestaron, pero acuerde que uno fue para recoger las otras. Para recoger deudas. O sea, que yo solamente. ¿Con cuánto llegaste aquí? ¿Con cuánto llegué aquí? ¿Unos qué? No, porque es que era para comprar el pasajito. Yo llegué aquí con 300 euros. Yo me traje, yo me traje lo de, lo de, lo de pasar mil euros, pero los devolví. Ya, ya, ya. ¿Ya? Porque yo tenía que dejar asegurado, yo tengo un hijo en Colombia, y mamá, y tengo responsabilidad. Entonces, yo tenía que dejar asegurado lo de dos meses de que, de que, ya. Vale. Dejaste ahí un ahorrito ahí por sí. Por si me dejo. No conseguías una opción rápido acá o algo. Sí. ¿Un plan B? Un plan B. Pues, luego él se fue, y yo, él se fue un jueves, y yo me conseguí un trabajo para una semana, y empezaba el lunes. Pero espera, pausa. O sea, llegas donde tu hermana. Sí, llego donde mi hermana. Tu hermana te recibe del chévere. Fenomenal, sí, fenomenal. ¿No te pide dinero? No. ¿Te apoya? No. Bacano. Esa es una buena hermana, ¿eh? No se queden con la hermana que le dijo que iba a conseguir trabajo y no le consiguió. A mí se me hace que usted se está inventando eso. No, 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 no. Yo le doy beneficio. Es más, vamos a invitar acá a la hermana. ¡Que pase la hermana! Bueno, y entonces, ahí llegas donde tu hermana. ¿Y es tu hermana quien te engancha en el trabajo? No. ¿O cómo te lo consigues? Me lo consigo por mil anuncios. Yo tenía amigas de colegio aquí, en España. Por toda España. Y una que estaba muy cerca de mí, que estaba interna, fue en la hora, me dijo, mire. Ah, ella me vio las fotos, ¿no? Para que vea que subir las fotos sirve. Porque, claro, la gente me en España empezaron a llamarme y me dijo, amigas, ¿estás en España? Sí, estoy en España. Ah, veníte, que te invito, que no sé qué. Entonces, me invita y me dice lo que tengo que hacer. Que me deja mil anuncios y ahí mira trabajo y tal y tal. Entonces, eso dice. Ya, ya, ya. Perdona, ¿puedes quitarte el cabello y el micrófono? Porque no quiero que quede ese ruido ahí. Vale. ¿Sí? Vale. ¿Puedes? Gracias. Ya. Vale. Perdónen. Entonces, me meto mil anuncios y hay una oferta por una semana para trazar en Maja Onda, que era donde estaba yo viviendo. Sí. Entonces, listo. Mi hermana me acompañó en la entrevista, pero mi hermana no me dejaba hablar a mí. Ella parecía que ella era la que iba a trabajar. Ay, está bien. Bueno, señorita. Bueno, me fui a trabajar con un señor, para cuidar a un señor. Y por una semana. Trabajé, me pagó 200 euros. ¿Los pagó? Sí, me los pagó. Me fue bien en el primer trabajo. Me fue bien porque no me tocó ni cocinar. Sí. ¿Y recuerdas ese anuncio, cómo decía? El anuncio que encontraste en mil anuncios. Que se le invitaba a una chica por una semana para acompañar a un señor mayor. Sí. En esa búsqueda por mil anuncios, caíste, fuiste presa de esos depredadores que andan en busca de chicaltinas por ahí. ¿Y eso te pasó? ¿Alguna anécdota con una situación como esa con algún tipo de estos? Sí, pero no que yo me encontrara en la entrevista con alguien, ¿no? O sea, me llegaban anuncios de que si quería, en fin, que masajes con final feliz. Que en un chalet por mil euros, pero que tenía que hacerles, además del aseo, otras cosas. Sí. Pero pues yo no los contestaba. O sea, que venga y me hace el aseo, pero que tiene que hacer el aseo con un traje vestido de tales. Una vez me dijeron que si podía hacer el aseo con los pies descalzos, porque le gustaba mucho. Le gustaba mucho la música de Shakira. Pero que si los tenía bonitos. Sí. Porque si no. ¿Y tú qué le dijiste? Que si los tenía bonitos, pero que no iba a ir. Pero que no. Que descalza no. No. Pero que es raro, ¿no? Sí, toda la gente. O sea, a mí me han contado unas cosas que se quedan ahí en el sumario de la que, del, ¿cómo se dice? Cuando uno va a la, de la confesión. Ya. Bueno, y entonces, ¿trabajas una semana ahí? Una semana ahí, listo. Entonces, otra vez empecé a descargar trabajo. Pues a las tres semanas me salió un trabajo en Madrid para cuidar a una abuela. Me pusieron el anuncio que era para cuidar a una abuela, que pagaban 700 euros con un día de descanso a la semana, que no fuera fin de semana. O sea, los fines de semana clavada trabajando. Fui, las señoras me entrevistaron, me dijeron que sí de una y que comenzaba, me entrevistaron como un domingo y el lunes empezaba. Me fui para allá. De interna no, de más o menos. Ah, sí, si era interna. Sí, no era interna. Pero solo podía descansar un día a la semana y que no fuera fin de semana. Entonces, pues, me fui, trabajé tres meses. Bien. y me despidieron porque me dijeron que iban a llevar a la abuela a una residencia pero luego me di cuenta que era mentira porque allí a la casa iba una chica del ayuntamiento a cear a la abuela todos los días incluidos sábados y domingos los de los fines de semana eran una chica distinta a la de semana y resulta que la chica a fin de semana cuando yo salí me dijo que tan raro porque ya no la habían llamado a cancelar el servicio y luego me contó que había ido y había encontrado a otra chica ahí a mí me pagaban 700 euros y a la chica nueva le pagaban 600 euros y no le dan ningún día de descanso solo las dos horas que la chica del ayuntamiento iba nosotros alcanzamos a hablar pues porque hemos buscado muchos lugares para grabar, es muy tarde es muy tarde de la noche y lo que les digo, lo que les contaba en el último lugar que dijimos, ay vamos donde una amiga que tiene una vaina de hamburguesas que ahora podemos grabar pues bueno, casi que no podemos armar pero me alcanzaste a contar algo y es que a ti te ha ido muy bien pues es lo que me contabas como trabajando, cuidando adultos que no se ha repetido la historia que son groseros, que te han tratado mal que te han robado ahora te voy contando y te digo una en particular pero fue un reemplazo y me pasó algo con ella pero no fue nada pero en general te ha ido muy bien en general me ha ido bien en la parte del trato del trato, sí del trato nunca me han tratado mal vale, sigamos contando entonces, duras ahí cuánto, tres meses te pagan puntual, no te tumban no tengo problema con el pago y tal sigues mirando donde tu hermana pero donde mi hermana iba los fines de... bueno ahí un día entre semana pero como yo tenía amigas pues siempre no me iba para donde mi hermana me iba para donde mi hermana luego ahí salgo en junio creo julio sí, como en junio salgo y me demoro otros tres semanas para conseguirme otro trabajo todos mis trabajos han sido por mil anuncios todos todos claro pues me consigo otro trabajo que era para cuidar dos niñas para irme de vacaciones con ellos a Marbella y con la mamá las niñas solían estar los 15 días porque era acusación compartida no vivían con la mamá y el papá me contrató el papá en Maja Onda también y cuando las niñas no estuvieran pues para cuidar para quedarme con la mamá sí pero la mamá solo venía de vacaciones no sabía por cuánto tiempo y las vacaciones en Marbella iban a ser con las dos niñas la mamá y la hermana que venía de Estados Unidos con su marido y sus dos hijas ¿qué te tocaba hacer? cuidando a las niñas no y todo y el aseo vale pues me fui con el señor me dijo que me pagaba 800 euros 15 días y los 10 días que me estaba con ellos en Marbella y otros 800 euros o sea ese mes me gané 1600 euros bien pues con él estuve 5 días de junio julio y agosto y en agosto resulta que ellos eran el señor era brasilero y la mamá no la española entonces yo me imagino que él quiso conseguir alguien que fuera brasilera y hablara español y portugués ¿no? sí pues me despidió y me dijo que era que iba a venir una prima pero luego me di cuenta que era mentira había conseguido otra persona que pudiera hablar con la mamá porque yo no podía hablar con ella pero nunca te lo dijeron no me lo dijeron oye tienes que hablar nunca nunca te lo dijeron aquí estamos tomándonos una agüita y Ximena se está tomando un tinto verano para la gente en Colombia que pregunta mucho sacamos el chicle de acá y aquí entonces aquí acompañan el tinto de verano o la cerveza lo que le den a uno con una tapita pero en este caso trajeron ¿cómo se llama esto? se me olvidó me bloqueé no, no, no qué vergüenza en serio bueno estas que no me gustan pero estas están deliciosas hágale pruébela pruébela y le creo más están como picanticas aceitunas aceitunas y que a mí me gusta mucho el picante y además está blandita ¿a ti gusta? ¿no le gustan? no puedo comer porque es que sería con una cervecita o algo pero usted no quiso cerveza no, yo soy una persona cuando soy trabajando soy es trabajando ya bueno y entonces te echan de ese trabajo ideal ¿cuánto te alcanzas a ganar ahí entonces? a ver me pagaron 200 euros por los días de junio más 1.800 más 1.600 y luego mil o sea 2.800 3.000 euros ¿en cuánto tiempo? en dos meses y una semana o sea estabas feliz estaba bien ¿sí? y sí estaba bien ¿y el trato y el trabajo era duro? ¿cómo era el trabajo ahí? el señor se iba y las chicas solamente estaban 15 días entonces eran las chicas no mantenían en la casa porque había una niña en el piso de abajo y siempre mantenían las niñas abajo entonces yo con ellas solamente les daba la comida y ellas bajaban a jugar donde la niñita y volvían ya a dormir o sea solamente arreglar el cuarto y con la señora como no podía hablar mucho yo a veces ponía el Google y como uno puede ahí ah duro es duro pero entonces yo le hablaba y a ella le traducía en portugués pero ella a veces no entendía muy bien y tal claro no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo tocaba que aprender portugués yo me meto en un curso rápido déjeme la por de portugués bueno pues luego ahí terminé de trabajar en agosto y resulta que mi novio venía en octubre el banquero el banquero o sea que en septiembre yo necesitaba conseguir un trabajo en septiembre porque él en octubre venía pero que solo fuera septiembre porque ya venía y nadie me iba a dar vacaciones y nosotros ya teníamos todo planeado ya que cuento de trabajar vamos a echar vacaciones él pagaba él pagaba el pasaje y yo acá pagaba todo yo conseguía la habitación el hotel que yo siempre le recomiendo hasta para los que van a venir desde Colombia que que hacen en hotel sale mejor en Airbnb nosotros la primera vez nos cuando me vine nos hicieron una reserva de hotel una noche pero ya de en adelante cuando él vino que vino dos veces más fue Airbnb siempre nunca he tenido ninguna mala experiencia ah si tuve una vez pues lo contaré bueno entonces él viene para acá otra vez a vacacionar no pero espere entonces yo necesitaba un trabajo de un mes porque necesitaba un mes de trabajo pues me puse a buscar y me resultó en Maja Onda un trabajo de un mes un trabajo para un reemplazo de un mes la señora me entrevistó y me preguntó si sabía cocinar ah yo no sabía cocinar en Colombia yo no cocinaba yo sabía hacer todo pero es que la cocina no me gustaba y mi mamá me hace todo de la cocina si y entonces yo llegué aquí y donde la primera abuela que trabajé la de los tres meses ahí aprendiste ahí las hijas me enseñaron porque las hijas vivían en el mismo edificio pero no con ella en pisos distintos entonces ellas me enseñaron y yo le dije no y entonces me enseñaron no, no, no digo en el trabajo este del mes de reemplazo ah, sí me preguntaron y yo sí sé cocinar ¿sabes hacer una lenteja? sí, ¿cómo? entonces yo le dije ¿cómo? y listo espera ya que hablas de las lentejas sí ah, pero como no sabes no sabes cocinar en Colombia no sabes no me podrías decir cuál es la diferencia entre las lentejas como se cocinan bueno, dígame como se cocinan acá que yo sé como se cocinan también allá no, igual ¿cómo? pues igual ¿cómo es una lenteja? le hacen guiso ¿cómo es el guiso? ah, eso hágale no perdamos tiempo en eso no, no, no sí, sí, sí hágale, hágale bueno, le echo ajo aceite primero ajo, cebolla tomate ajá la abuela la abuela esta no cocinaba con nor sí así como le dicen a eso bueno, no condimento condimento eso no queda feo condimento pero condimento para los restaurantes que la gente no sabe cocinar y le echan condimento para que la comida le se ponga algo rico hay gente que aquí deja deja la lenteja remojando ¿no le echan papita? no sí, sí, sí también hay gente que aquí les dejan las lentejas remojando desde una noche antes ya no yo las hacía como las señoras me han enseñado ya me dijeron que no se remojaban en el mercado venden unas lentejas para prepararse sí, no las conozco o sea que no hay que dejar en remojo ah, no creo que ahí dice en la etiqueta dice las con el patrocinio no mentira zanahoria le echamos chorizo ah, bueno bien ya quedan buenas dieron ganas de comer lentejita bueno, entonces puedes cocinar te dices sí, Tana y haces el reemplazo del mes ¿cómo te va ahí? imagínate yo cuando me vine a Colombia me metí a estudiar a terminar la contaduría porque yo era tecnóloga en contaduría del SENA sí, del SENA entonces como hay universidades que tienen convenio con el SENA y uno puede continuar pues me metí me faltaba un año entonces yo llegué y en junio acabé y de julio en diciembre acababa en diciembre del 2018 acababa y en ese trabajo con esa señora yo acá conseguí un computador que me vendió mi amiga mi amiga me lo vendió y yo trabajaba yo hacía siempre por la noche porque claro había que hacer trabajo en grupo y ya sabes que el horario entonces yo necesitaba estudiar por la noche pues esa señora del reemplazo me decía que yo por qué tenía que estudiar por la noche que no que le gastaba la luz que no que estudiara de día ¿y a qué horas trabajabas de día? ¿de día? pues todo el día con ella porque yo era interna por eso ¿y a qué horas estudiabas? entonces según la teoría de la señora pues que la señora mantenía todo el día sentada ahí entonces si yo no o sea a mí me quedaba tiempo de sobra ah ya pero yo hacía mis tareas lo que yo podía hacer sola sí pero es que eran tareas en grupo y yo necesitaba conversar con gente en Colombia con gente en Colombia y hacer cosas entonces necesitaba la noche y el horario ay perdón y el horario y el horario obviamente que la gente ya trabajaba es la gente que trabajaba claro entonces yo pues me tocaba coger el celular y alumbrarme y trabajar sin luz solo con la luz del celular y esa señora después de que viera luz a ella no le importaba que fuera el celular ¿que no? se enojaba que no que yo por qué tenía que estudiar de noche ¿y qué le decías tú? yo no hablaba con ella yo hablaba con la hija y yo le explicaba a la hija y ella lo entendía pero claro la mamá no lo entendía pero bueno él nomás era un mes y ella me dijo bueno déjame a la que ella hable lo que quiera otra cosa no le gustaba que yo me bañara todos los días ¿no? que yo por qué me tiene que bañar todos los días yo me tenía que meter al baño sin decirle a lo último porque yo siempre le decía pues para que ella estuviera ahí tranquilita que tal que supiera que no me debería tú le avisabas que te ibas a bañar para que ella supiera dónde estabas claro, sí y entonces que yo por qué al último no le avisaba o me bañaba antes de que ella se levantara sí por el tema de gastar el agua claro, de gastar el agua sí y entonces tú como igual te bañabas todos los días te bañabas todos los días sí, sí, sí me levantaba ya antes que ella y ya quedaba ya bañada pero ya no le decías nada ya no le decías nada pues ahí acabé y vino mi novio y estuvimos los 10 días de vacaciones sí y me le pegué no conseguía trabajo el jefe fue el 12 de octubre el 12 de noviembre septiembre no septiembre julio agosto septiembre octubre eso el 12 de octubre no conseguí trabajo y mi amiga que había traído a la mamá y a la hija tenía un apartamento alquilado en Toledo y me dijo que me podía ir para allá y me fui y yo no conseguía trabajo pegada no pegada ¿cuánto duras sin trabajo? desde el 12 de octubre hasta el 27 de diciembre pero sí conseguí lo que pasa es que no duré conseguí uno a principios de diciembre con una señora que tenía muchos dolores pero la señora era muy gritona y yo no me lo aguanté ¿cuánto duraste ahí con la señora? dos días dos o tres no sé dos días o sea te gritaba pero eso no cuenta dentro de las historias bueno es que ni me acordaba de eso pero ahora lo recuerdo te acordaste sí y luego trabajé pero ven espera uno se supone que uno está ese es el propósito de estar en este país no hablaré de los otros países donde uno migra a Estados Unidos Canadá bueno arranquen pero el propósito de venir a este país es trabajar sí entonces uno dice estoy pegado tres meses me sale un trabajo pero no me lo aguanto no o sea a mí nadie me ha tratado mal en la vida espérate uno pone en una balanza necesito trabajar porque si no trabajo ¿cómo me sostengo? ¿cómo le envío dinero a mi hijo? sí pero la señora era muy cantaletosa y yo no me iba a quedar ahí todos los días en lo mismo ojo espere yo no estoy justificando a la señora ya yo lo pregunto para que otras personas saquen conclusiones ahí por el aire ¿ya? porque dicen es que yo voy y me aguanto lo que sea ya ¿ya? sí entonces o no hay o no hay tanta necesidad sí sí tenía necesidad ¿sí? o realmente es que es muy difícil y hay personas que son inaguantables yo creo que sí o sea a mí nadie me había tratado así y la señora no me la soporté dije yo no me quedo aquí o sea yo creía que había trabajo que yo me podía conseguir otro trabajo por eso me salió ajá yo creía que me podía conseguir otro trabajo y me salió o sea no no porque a uno le pesa la presión o por ejemplo yo pienso así eso fue a primeros de diciembre yo me he aguantado mucho jefe mucho tiempo porque yo digo bueno yo me aguanto hasta que no me salga otra cosa yo me aguanto ¿ya? por la necesidad pero es por principios de diciembre o sea que no llevaba yo tres meses llevaba eso yo llevaba un mes y quince días bueno digamos veinte días un mes y veinte días así que yo dije no esta señora yo no me la aguanto y me fui y me dijo te vas a ir porque como ella tenía muchos dolores y me vas a dejar aquí y tal y yo le dije sí porque la verdad que yo no me aguanto pues puedes o recuerdas ese momento cuando le dices chao cuando te vas me dolió mucho o sea me sentí mal pero es que yo dije yo como voy a permitir que esta señora me traté así o sea no puedo me sentí mal dejarla la verdad porque la señora estaba jodida pero en vez de como estaba jodida y ya sé que ella había tenido mucha gente y ninguna de la cuenta todo el mundo se le iba entonces ya en vez de recapacitar y decir es que no 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 va a pasar no va a pasar nunca recapacitan no bueno pues yo me fui luego me salió un trabajo para cuidar a un niño discapacitado y decía que tenía que tener fuerza en no eso fue por allá abajo no me acuerdo como se llama en Andalucía no me acuerdo en un sitio de Andalucía vale en Málaga y resulta que mi amiga me dijo Ximena pero no te vas tan lejos que donde no tenés a nadie como te vas a ir y yo pero si me salió de trabajo y es lo único que me sale yo me voy donde sea después de que haya trabajo yo me voy donde sea y ella me dijo no yo no te eso te sale espérate y yo no me dice yo no te estoy cobrando nada en mi casa o sea no estás mal no te estás muriendo de hambre y yo sí pero yo necesito plata para mandar a mi casa yo no estoy trabajando no estoy produciendo necesito producir y me dijo yo no te recomiendo entonces ella empezó a buscar y yo me iba al otro día ya yo me iba al otro día y yo me iba a quedar en Madrid donde ella y en ese momento mientras yo iba de Toledo a Madrid me consiguió una entrevista ella y me dijo vea ya haga cuenta o sea háblele yo le hablé a la señora como si yo fuera así que y yo le dije por favor llámame a este teléfono así que háblele de su teléfono como si usted y me dijo todo lo que hablaba con ella para que yo le hablara siguiera el hilo y fui donde la señora tenía dos hijos y pagaba 700 euros era un chalet de cuatro pisos y tenía que hacer las cosas de la casa y los dos niños pero los dos niños estudiaban o sea que yo estaba todo el día sola me llegaron todos los dolores no pude con esa casa no pude porque hacía el oficio o sea era una casa muy grande y hacía el oficio y me dolía o sea me devolvieron todos los dolores me dolía la espalda y era un dolor que como pero era el dolor por el estrés o dolor porque era trabajo duro me volvió el dolor por el estrés y yo duré ahí pensé yo dije aquí me aguanto un mes pero no me lo pude aguantar dije me aguanto 15 días pero no me lo pude aguantar me aguanté 5 días y yo no pude no pude yo dije yo dije yo no me voy a venir a enfermar a España y yo necesito plata la enfermedad renuncié sí pero te enfermas por el estrés que te produjo el trabajo realmente claro claro sí los dolores eran por el estrés yo me salí de ahí y se me acabaron los dolores y yo sigo yo dije madre yo me diciembre mi familia es súper familiar yo tengo una familia espectacular por parte de mi madre y los diciembre son no es que no me quieren acordar porque me va a ganar de llorar y yo sin trabajo me dio la depresión pero una depresión la hijo de madre y yo le dije a Alessandra no sabes que Alessandra yo me voy a ir para Colombia a tu amiga a mi amiga la que te había conseguido el trabajo sí volví a la casa de ella ¿no? en Toledo y me dijo ¿cómo me vas a decir que te vas a ir cuando viene tanta gente y no la dejan pasar del aeropuerto la devuelven cuando viene tanta gente y no tiene quien le eche una mano y le toca andar por ahí en la calle y no se van y vos que estás aquí que no estás pasando trabajo que no tenés trabajo pero no estás pasando trabajo porque tenés un techo y comida ¿te vas a ir? o sea, no qué decepción sí y me dio mucha psicología y ella, tu amiga pero andas con tienes muy buenos amigos acá con lo que no por eso que te dijo no, no sino que digo porque antes por ejemplo antes cuando dijiste que te ibas para otro lado ya otra dice así que vaya más que vaya rápido pero no te ayudó para que para que te quedaras tú quiero aprovechar algo para preguntarte porque vi me mostraron algo que que no sé no no me gustó lo que vi y y me parece que las personas que se dedican a hacer contenido en redes deben ser muy responsables con lo que dicen porque una cosa es lo que digas tú que eres una persona que no tiene ese tipo de responsabilidades otra cosa es que lo diga alguien que se dedica a hacer contenido para redes y que lo sigue mucha gente y que algunas personas hasta les creen sus discursos pero le escuché a alguien diciendo que alguien que una persona que se regresa es un fracasado tú crees que una persona que regresa a Colombia o al país donde vino es un fracasado yo creo que es que uno no puede generalizar eso porque cada persona vive situaciones distintas y a ti te pasa una situación y yo no sé si yo vaya a aguantar esa situación que tú pasas yo me aguanto la mía o no me lo aguanto pero yo no sé si la tuya yo me la iba a aguantar entonces yo no te sabría responder esa pregunta no sabes si una persona al regresar fracasa no porque eso depende de lo que ella haya vivido y yo no sé que tan fuerte ha vivido ella para decidir devolverse porque no no puede uno quedarse solamente porque no piensen que uno es fracasado claro si yo tengo motivos para irme yo por ejemplo me iba a ir porque no conseguía trabajo y es que hombre tenía que haber luchado otro poquito también como me dijo mi amiga yo sé que es verdad lo que me dijo ella porque realmente es que no estaba pasando yo trabajo y hay gente aquí que pasa trabajo y se queda por eso pero regresar es sinónimo de fracasar no no yo no creo es una decisión sí es una decisión yo por ejemplo si yo regresara ahora mismo a Colombia estoy listo yo estoy listo yo estoy listo para volver ¿ya? yo no porque yo considero que uno no puede olvidar cuál es su país ¿ya? entonces pero es que no volver no significa que se olvide no, no, no no, no no estoy hablando de eso ojo que no estoy hablando de eso dije que yo por ejemplo en este momento si me dicen usted tiene que regresar a su país yo digo vale estoy estoy ready y por eso no me voy a sentir fracasado volveré y empezaré en mi país yo tampoco me sentiría fracasada yo lo que pensaría es Dios mío yo qué voy a hacer en Colombia me daría muy duro la verdad pues lo mismo que uno piensa cuando dice ay Dios mío qué voy a ir a hacer a España eso es lo mismo yo te conté que cuando yo llegué a España a los dos días mi hermana me preguntó Ximena vos crees que te vas a adaptar al país porque es que hay gente de aquí que se va porque no porque no le gusta hay gente que tiene trabajo y se va porque no se adapta le digo yo qué yo aquí yo aquí me voy para Colombia pero de vacaciones yo aquí me quedo y sigo con lo mismo yo aquí me quedo porque me encanta España yo le digo yo le digo a mi mamá yo creo que yo no me había pasado porque me voy a ir aquí porque me gustaron a este país como me gusta y que yo quiero mucho Colombia y es que mi familia está allá o sea tengo que esto es muy difícil tú tienes cuatro años y medio acá y tienes un hijo tengo un hijo de yo dejé de once años te voy a contar algo de eso cuando yo me vine como fue así todo rápido pues mi mamá le dio muy duro que yo era su niña y que yo todo lo hacía con mi mamá me iba a mercar con ella y tal o sea mi mamá fue conmigo para toda parte y mi mamá pues se puso re mala más que yo le dije quince días antes se puso fatal y el día que yo me venía yo decidí que nadie me acompañara solo mi hermano que era el que me iba a llevar y y la novia de él y también decidí que mi hijo no me acompañara nadie ni mi mamá ni mi hijo pero mi mamá sí porque estaba muy mal pero mi hijo no lloró y a mí eso me ha doliado mi hijo no lloró cuando yo me vine mi hijo tenía sueño español no sé por qué él quería venir a España y él estaba muy contento porque dijo mi hijo bajaba a España y yo o sea que yo me voy para España porque ya se va yo me voy pero estaban viajados claro claro y me dijo mami en seis meses ¿me mandas por mí? ¿cara que seis meses es suficiente para que ya? y yo le dije igual no sé yo no le dije que sí ni que no ¿por qué le dijiste que no sabías? porque yo no sabía si iba a poder mandar por él en seis meses y mi mamá y él le decía a mi mamá mamita pero no llores que mi mamá se va a ir de viaje y va a volver ella no va a morir y yo me vine y imagínate cuatro años y medio y yo no me he podido ver con mi hijo pensé traerlo de vacaciones pero tenía que tener el permiso del papá y no eso ha sido lo más difícil de estar aquí sí no para poder traer a tu hijo sí y también porque no le dejé el pasaporte y yo le dejé a mi mamá la custodia y yo pensé que mi mamá con la custodia podía sacar el pasaporte y no tiene que ser con uno de los dos papás y si no están los dos papás los dos tienen que mandar un permiso del consulado para que ese niño autorizando a una persona para que le saque el pasaporte a ese niño y resulta que el papá de él también está aquí está en Melilla pero en Melilla no hay un ¿cómo es que llame? un consulado y como hay que viajar en avión me imagino para salir de allá pues él dijo que él no podía entonces la cosa está complicada así que hasta que yo no vaya a sacarle el pasaporte no puede salir de allá bueno y que el papá también si lo traigo menor de edad que el papá también tiene que mandar un permiso ¿cuántos años tiene ahora? 15 mi hijo tiene 16 16 años ¿y cómo están las cosas con él? bien todavía quiere venir pero la comunicación ah no yo con mi hijo todos los días hablamos ¿cómo hace uno? para estar pendiente de tareas ay te cuento ese cambio porque mira tiene 11 y lo dejaste cuando empezaba la adolescencia o sea ya ahora mismo ya es un adolescente lo dejaste un niño y ahora es un adolescente casi me muero en la pandemia que el niño le tocó estuviera en la casa porque me dijo que no le gustaba estudiar virtual y eso fue yo casi me muero me volvieron los doloritos porque yo tenía que estar encima porque ni te ayudo porque o sea me tocaba estar menos mal que tenía tiempo porque esas abuelas eran un cielo y yo tenía mucho tiempo donde cuando cuando pasó eso estaba en un trabajo donde tenía mucho tiempo alguien me decía que cuando se separa uno tanto tiempo de los hijos hay ese temor del reencuentro si hay ese cambio en esa persona si hay un distanciamiento si al igual que con una relación aunque muchos dirán no pero es que una relación entre madre e hijo es un lazo inquebrantable pero el separarse un tiempo de los hijos ¿cómo lo sientes tú a él? o sea con la distancia a veces yo lo digo porque lo noto en un caso muy particular y es que va pasando el tiempo y cada vez hay menos comunicación o sea ya no es que habla uno si no y que mi hijo yo lo llamo y él no contesta y está en línea y me contesta cuando quiere o sea claro el cambio se nota mi hijo era muy cariñoso y yo lo he notado que no como más si ya no es igual pero en ese plan de traer de traerlo esas conversaciones se fueron dilatando de ejemplo alguna vez le dijiste bueno no en un año no en dos años no yo nunca le he dado tiempo no nunca yo siempre le he dicho que tiene que ser cuando yo tenga papeles que yo primero tengo que ir y como él sabe que no tengo papeles pues pero siempre me está preguntando y entonces cuando me voy y entonces cuando me voy yo no pues no sé paciencia ahora ya tiene sueño americano ya quiere ir para Estados Unidos pero no tenemos a nadie en Estados Unidos quédate para venir para acá si tu hijo te dice me voy para Estados Unidos ¿lo dejas? no no ¿no? ¿menor de edad? ¿menor de edad? muchos niños salen de sus países menores de edad a estudiar a prepararse ¿no? no sé tendría que ver en qué contexto hazme una pregunta para molestarte la vida un rato ya bueno digamos quedamos en que en diciembre yo entré a trabajar mira me ofrecieron un trabajo me llamaron de de un pueblo de de Toledo que no me acuerdo de cómo se llama pero es muy conocido y me dijo la chica esta necesitamos una persona eran dos señores no tenían hijos me dijo yo no sé hacer nada entonces había que cocinarles y arreglar la casa pagaban 700 euros y me dijo pero necesito es que va a venir mi familia un hermano que tengo en México justo este año va a venir y necesito que trabajes el 2431 y te dije que está deprimida ¿no? pues yo dije yo ya lo había pensado ¿no? el 2431 no voy a trabajar y esa señora me dijo necesito que traje el 2431 y me dijo te pagó 100 euros esos dos o sea 100 euros cada festivo le dije ¿por qué? porque yo no quería trabajar porque está deprimida porque yo quería ese día yo quería hablar con mi familia y yo no quería trabajar esos días o sea lo tenía claro sí pero eso es o sea cada quien hace con su vida lo que quiere pero yo vuelvo a lo mismo o sea no no se viene a eso a trabajar sí pero yo estaba deprimida y yo dije esos dos días yo no trabajo esos dos días yo voy a hablar con mi familia todo el día y yo sé que voy a llorar mucho y yo no voy a poder trabajar esos dos días así que yo ya tenía claro yo no voy a ir a trabajar y me sale dañora con eso ya 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 tú querías como pasarlo en familia como hacer de cuenta que estabas allá y cuando uno saca el día pero uno en Colombia también lo clavan el 24 del 31 por ejemplo a mí en mi trabajo feliz a mí hasta o sea uno después va con su familia y tal depende del trabajo ¿no? bueno ah bueno el que yo tenía aquí porque yo trabajaba de oficina así que yo dije no yo no trabajo entonces la señora me dijo pues entonces no y yo pero es que yo tenía fe que yo no me iba a quedar mucho tiempo sin trabajar así que el 27 yo seguía buscando trabajo por mi anuncio sí así que el 27 me llamaron y y ya y me resultó un trabajo en Móstoles con una abuela ¿dónde es Móstoles? Madrid Madrid son pueblos de Madrid todos esos que te he dicho son pueblos de Madrid así que me fui a trabajar con la abuela muy bien seis meses pero la abuela no estaba como bien de la cabeza no estaba mal pero tampoco estaba muy bien y empezó rara como que como si como si tuviera desconfianza ¿me entiendes? sí y luego yo la veía que se ponía a hablar con los hijos y como que cerraba para que yo no escuchara y tal y un día me levanté y había venido una hija y me dijo Simeone a ver que necesitamos hablar y me dijeron que que la señora la verdad es que la señora no necesitaba una interna de pronto para que la acompañara en la noche ellos querían ponerle una interna por eso pero la señora no se levantaba en la noche tenía pañal y hasta con la señora jugaba cartas y tal pero no tenía confianza en ti sí yo no sé yo la empecé a anotar rara de un tiempo para allá y dijo eso y seguro le dijo que no quería seguir conmigo y me quedé sin trabajo y con ella trabajé cinco meses cinco meses y ahí cuánto te pagaban ochocientos euros pero sin nada más ochocientos euros sin pagar a mí nunca me pagaron pagas ni vacaciones en ningún trabajo o sea en todo este tiempo en todo este tiempo pues volví donde mi amiga y luego conseguí trabajo donde estoy ve donde estaba donde estaba hasta hace poco con unas abuelas en un pueblo de Toledo también ahí cerca cerca de Madrid ajá estaba cerca de Madrid a cuarenta y cinco minutos pero en ese pueblo el transporte era malísimo fue para salir de allá un lío y para entrar también pero las abuelas un amor eran dos o sea cuidabas a dos señoras sí ¿qué tenías que hacer en ese trabajo? mira ese trabajo era súper trabajo iba del ayuntamiento a arreglarla y arreglar la casa o sea yo no tenía que hacerles nada a ellas solamente el almuerzo y la comida y pues estar pendiente de ellas o sea ellas están todo el día sentadas viendo televisión una se levantaba y se iba a sentar de una a ver televisión y hacía la fiesta de tres a seis de la tarde y la otra se levantaba la bañaban le dan el desayuno y se acostaba hasta la una se levantaba a las dos a comer las dos comían y mientras la otra se iba a echar la fiesta la otra se sentaba a ver televisión porque ya había dormido todo el día y ya la cena y ya acostarla o sea bien chévere el trabajo el trabajo cero estrés todo el tiempo el mundo yo me iba a hacer gimnasia yo me iba a hacer spinning yo no te conté que yo acabé en el 2018 estudiar hice mi examen el ECADES aquí uno lo puede presentar yo no me había traído la cédula porque la chica que a mí me hizo lo del viaje porque lo hizo una chica todo el paquete me... Sí, como un tour Un paquete de viajes Ella me dijo que yo no tenía necesidad de traer la cédula y yo fui más tonta que no la traje y resulta que para presentar el examen yo lo tenía que traer Entonces, yo terminé de ser en el 2018 y el examen acá se presentó una vez al año Entonces, en el 2019 yo no tenía cédula para presentar el examen pero yo no sabía que lo podía presentar con pasaporte Lo podía presentar con pasaporte Entonces, no lo presenté Pero terminé de estudiar acá Me gradué Así que ya estoy haciendo mis papeles para traer y convalidar, homologar No sé qué es lo que tengo que hacer pero bueno, eso lo voy a hacer Y... Y entonces... Eso lo haces mientras estás haciendo ese trabajo con las señoras Más o menos, o sea, ese trámite Sí, sí, fui a presentar el examen mientras estaba con ellas Y con ellas duré casi tres años ¿Por qué? O sea, ese trabajo es el que has tenido casi siempre, entonces Ahorita en junio cumplía tres años Pero ya no estoy ahí ¿Y qué pasó? Espérate Pues cuando yo cumplí los tres años que llevaba dos Iba a cumplir dos con ellas Ya tenía tres en España Le dije a los hijos Que yo necesitaba un contrato Que me esperé Para que la gente nos espere Para que la gente no haga lo mismo que yo Me esperé hasta que tenía los tres años para decirles Pues me dijeron que yo no me podía dar un contrato Y yo estaba segura que me olía nada O sea, que yo ya sabía que me tenía que salir de ese trabajo Para poderme conseguir otro donde sí me lo dieran Y me imaginé que donde fuera a trabajar No me iban a llegar y me iban a decir Tenga el contrato de una vez Sino que iba a tener que trabajar un tiempo con ellos Y luego, o sea, que dije no Me tiré aquí Este tiempo perdido Para hacer ese Para cumplir ese propósito de El arraigo Yo quería que mi hermana Que estaba en Chile Y dije Si las dos vamos a estar fuera de la casa Que estemos juntas Entonces le dije Venite Yo te dejo este trabajo Y me consigo otro Me salvo Y yo sé que como ya tengo experiencia Yo estoy segura que me va a conseguir otro trabajo Que tienes mucha confianza Sí Y es que me tengo confianza La verdad que sí Ahora, o sea, después de un tiempo Me tenía ya confianza Sí O sea, mil anuncios Te ha funcionado Sí, mil anuncios Te ha funcionado maravilla Sí Pero luego cuando ellas señoras Me dijeron que no Que no Yo no busqué mismo Porque yo tenía ese propósito De que mi hermana se viniera Me estuvo dando Que sí que venía Bueno, y la pandemia Que pasó y tal Pues bueno Pero me estaban diciendo Sí, sí, yo voy a ir Yo voy a ir Pues luego Ya después de la pandemia Dije Esta no va a venir Esta no se va a venir de Chile Así que empecé a buscar trabajo Pues mil anuncios Ya había Ya venía mucha gente Ya había venido mucha gente De Colombia Eso estaba Para que lo llamaran A uno de mil anuncios Y además Ya no estaba tan fácil Como antes Re difícil Así que Nada Yo seguí Y yo ya estaba preocupada Ay, yo soy buena madre ¿Cuándo voy a ir a ver a mi hijo? Buena madre Yo cuándo voy a volver a Colombia Yo estaba súper preocupada Y me conseguí una vez Por Facebook Yo sigo páginas de colombianos en España Colombianos en tal parte Colombianos en tal parte Todos los colombianos en todas las partes de España Yo los sigo Y una vez una chica puso Ay, que no tengo amigas Que no tengo amigas Que quiero ser amigos Que no sé qué Entonces, pum Una chica creó un grupo Y me metí Y bueno Mucha gente Mucha gente El hecho es que Somos ocho Que llevamos año y medio Las ocho Llevaban en ese momento No, llevamos en el grupo Año y medio Las ocho O sea, es un grupo de ocho Sí, mujeres Colombianas Pues nos ayudamos en lo que podemos ¿Cómo se llama el grupo? O sea, pues es un grupo privado Es un grupo privado Ah Colombianas de raca nos llamamos Para entrar a ese grupo Entonces, ¿qué toca tener? No, ese grupo está cerrado No entra nadie No entra nadie O sea, las ocho Sí, las ocho Y ya Entonces Hay una chica Que vino de Bogotá Y esa chica se mueve como Hay una señora ahí Que trabaja Tiene un trabajo Bueno en Madrid Tiene papeles Habemos unas que no tenemos papeles Y otras que sí Y esa señora Consigue trabajo Pero con contratos Le ayudó a conseguir uno Si tiene papeles Pero como Entonces ella no Pero hay una chica Que se mueve mucho Ella metió asilo Y se mueve mucho Y yo dije Ay, Judy, ayúdame Por Dios Porque ella se da cuenta De mucho el trabajo Porque es muy La chica Tiene muchas amigas ¿Sabes qué yo creo? Que aquí en España Claro, uno no consigue El trabajo que quiere Lo que le toque primero Pero necesita contactos Gente Porque aquí hay trabajo Que se mueve Del voz a voz Que es la referencia Que tienes un amigo Que tal Pero si uno no conoce A nadie Esos trabajos No te llegan ¿Ya? ¿Qué tipo de trabajos Consiguen aquí Las mujeres? O sea, yo veo Que tú me has hablado De cuidadora 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 Y el chico está trabajando Y a él sí le pagan Creo que mil En una empresa De no sé ¿Cuántos llevan acá? Llevarán cuatro meses Se vinieron en diciembre Ah, seis Se vinieron en diciembre Y le salió el trabajo Primero a él Y rápido Como en un mes Ella empezó a decirle A todas sus amistades Ay, vea Mi hermano va a venir Y tal, y tal, y tal Y alguien le dijo Vea, están necesitando Un chico en el Che Y el chico se fue Se fue Porque claro De aquí Le quedaba Ella lo llevaba Son cerca Son 30 minutos Y luego él dijo No, yo me voy a mi hermana Para allá Y me consigo una habitación Y me voy con mi novio Y se fueron ¿Vale? Sí Una agua, por favor Una agüita, porfa Agua Yo nada Gracias Sí, porque ya es Y mira, entonces Yo también me di cuenta De una chica Que trabajó en Móstoles Con un señor Que le tomaba pedidos En un restaurante mexicano Pero no tenía la atención Solamente era pedidos Y la chica trabajaba ahí Así que, hombre Uno luego se da cuenta Que hay gente que Es que todo el mundo No tiene la misma suerte, Andrés Hay gente que da O sea, uno necesita contactos Y según con la gente Que des Que te relaciones Que conozcas Eso depende de cosas Eso depende de muchas variables Que uno consiga un trabajo aquí Hay gente que llega Y seis meses Y no consigue trabajo Hay gente que llega Y ocho días Quince días Un mes Y unos trabajos Que yo nunca he tenido Que se ganan mil euros Bueno, puede ser cuidando a abuelos Pero que se ganan mil euros Que le dan A mí, por ejemplo Yo me ganaba 800 euros Con las abuelas Y me daban El sábado Salía A la una de la tarde Y tenía que volver el domingo A las ocho de la noche Y hay gente que le dan los festivos A mí no me dan los festivos O sea ¿Ya? Hay preguntas que yo hago Porque sé que O sea, es Yo vivo como En medio de dos mundos La gente que está acá Y la gente que está allá Entonces hago Este contenido Lo ven tanto acá Como allá Y el que está acá Dice Ah, pero esas preguntas Tan obvias Ah, pero esas Ya Pero no entienden Que esas preguntas Las hago Para el público Que tengo allá Sí, la gente Que tiene ese propósito De viajar De emigrar Esas cosas ¿Mil euros es bien pago? No O sea A mí no me parece Que para una interna Mil euros Esté bien pago No me parece No, pero es que Ahorita dijiste Que ganaban bien Que mil euros Y dijiste mil euros Bueno Bien comparado conmigo Porque es que hay gente Que le dan Tú sabes que mil euros Es el mínimo, ¿no? Sí Y a las internas Le pagan el mínimo Sí No, yo no sé Eso es lo de ley Lo que te dije Esta pregunta Se echa para los de allá Ah, ya Les pagan lo de ley Pero es que a mí No me pagan ni lo de ley Ni me pagan Bueno, lo de ley No me pagan ni primas Ni vacaciones Ni nada 800 euros y punto Y son 36 horas Semanales Que te tienen que dar Libres Ya Fin de semana Hay gente que no te da Fin de semana Te dije que tuve un trabajo Que fin de semana No Y el reemplazo que hice Un mes Tampoco era fin de semana Y esa señora luego Quería que yo fuera A trabajar con Me llamó luego Que fuera a trabajar Con la mamá Pero que ya sabía Que el descanso Era un día Y en semana O sea, cuando ya pudiera Pero es que nunca podía Un fin de semana O sea, que cuando uno Trabaja de manera interna Cuando se ganan mil euros Se tiene que dar Por bien servido Teniendo en cuenta que Según lo que me cuenta 700, 800 Por ahí le pagan A las personas Se tiene que dar Por bien servido Porque es que ese Es el pago legal Así a uno le parezca Que no es bien Eso en lo legal Mil euros Sus pagas Dos extras Completas Y las vacaciones Eso es lo legal En ese trabajo chévere Que tuviste de tres años Chévere lo digo Porque tú lo dijiste No porque yo lo considero así Pero ahí te pagaron Las vacaciones No, te digo Que no me pagaban nada Por eso te digo Que a una persona Que le pague mil euros Y todo Sin tener papeles Me parece bien Porque eso Lo pagaron Alguien con papeles Que deberían pagárselo Si fueran unas personas Sí Yo En no sé qué podcast Hace poco Le dije yo a una A Anita Que ella dijo Que Ay, qué gracias Que le hicieron el favor De hacer el contrato Y yo le decía Pues que no era un favor Ese es el derecho De las cosas Entonces Alguien por ahí Puso un comentario Que me Que me pareció Muy gracioso Porque obviamente Que está el que defiende La posición De ese listillo Que no quiere hacerle Contrato a una persona Para evadir Y para no declarar Y para no pagarle Lo que le estás diciendo Las vacaciones Las pagas Y todas esas cosas Teniendo en cuenta Que De ambas partes Pues No está bien ¿Ya? No está bien yo Trabajar en un país Donde no tengo permiso Para trabajar O sea Estamos hablando legalmente No está bien Pero tampoco está bien Contratar a una persona Que no tiene permiso Para trabajar Y contratarla En esas Condiciones En esas condiciones ¿Tú cómo vas En ese proceso? Porque ya lleves Cuatro años Y medio En España Y eres una persona Que La impresión Que me das Que nos conocemos De hoy Es que eres una persona Muy alegre Muy positiva Eres una persona Que probablemente Se haga coger cariño Rápido De sus jefes Uno dice Partiendo de esa premisa Dice uno No pues Facilito Le hacen contrato Por ejemplo Dice Tuve dos señoras Súper chéveres Pero el contrato Ah no Lo siento Hasta ahí Llega lo chévere Bueno ¿Qué ha pasado contigo? Las abuelas Eran buenas Porque claro Eran buenas Que no me daban trabajo Pero los hijos Eran los que Tenían que hacerme el contrato Y no me lo hicieron Porque me dijeron Que ellos no tenían Como pagarme Seguridad social Ni las Ni las pagas Y yo le dije Yo lo pago Yo pago mi seguridad social Porque yo necesito El contrato Porque yo necesito Irme para mi casa ¿Tú averiguaste eso? ¿Cuánto tenías que pagar? Como 300 euros En ese trabajo ¿No? Sí Son 300 euros Sí, más o menos Que siempre se sienten Claro Pero bueno Pero yo dije Pero yo con tal De tener mis papeles Jue madre Yo los pago Y eso lo hace mucha gente Sí, eso lo hace mucha gente Mucha gente paga Su propia seguridad social Con tal de tener Papeles Pues Bueno, pero espere O sea Ese trabajo termina ahí No, espere Que yo le voy a contar algo antes ¿De ese trabajo de las señoras? No, no, no Mientras yo estaba en ese trabajo Como, a ver En julio del año pasado El año pasado Exactamente para esta fecha Yo dije Mi hermana no se va a venir O sea, yo no me puedo quedar aquí Esperando a dejarle este trabajo A mi hermana Y mi hermana no se va a venir Entonces empecé a buscar Otra vez por mil anuncios Y como en septiembre Sí, en septiembre Vi una oferta de trabajo Donde decía Que era para cuidar a una niña En San Sebastián de los Reyes Que pagaban 850 euros Y no decía nada más Entonces yo mandé ahí Que estaban interesados en el trabajo Pues me llamaron Era un médico Era un médico Y la esposa era una psicóloga Me dijo que tenían una niña de 7 años Y que iban a pagar 800 euros Le bajó 50 O sea, el anuncio de ese 850 Y el mejor de 700 Cuando llegas allá Te dicen que 800 Era una casa Era un apartamento de cuatro pisos Pero no era un chalet Era un apartamento pequeño Entonces Yo Entonces Bueno Estuvimos hablando Yo le conté mi situación Y yo le dije que yo estaba trabajando Gracias Gracias Yo le dije que yo necesitaba un contrato Que yo me iba a salir de donde las abuelas Porque yo necesitaba un contrato esta vez Y él me dijo que él me lo podía hacer Y yo Entonces me dijo que él quería que yo Que la esposa también me entrevistara Y luego Como en noviembre Me entrevistaron otra vez Porque La chica interna que tenían Que les iba a salir en febrero o marzo No lo tenían claro Entonces Él estaba haciendo con tiempo Para tener la chica Pues me volvió a entrevistar la esposa Y quedamos en que todo viene Y ella me dijo que Que yo era Una candidata Que le ha gustado mucho al señor Que ellos estaban haciendo más entrevistas Pero que yo le ha gustado mucho al señor Y que Estaba bien Habían altas probabilidades Que tenía altas probabilidades Y con la promesa del contrato Y con la promesa del contrato Te haces ilusión Claro Entonces En diciembre Yo le El señor me dice que sí Que han decidido Que si voy a hacer yo Y que Espera, espera Que esto hay que mostrarlo ¿Esto qué es? Mira, aunque quema Son rollitos americanos Se llama O sea, tiene pollo Es pollo Jamón y Y queso ¿Y estas patatas ¿Cómo es que se llaman? Las Texas Texas Huele bien Están muy ricas Muy ricas Aquí con Burger Tennessee Tennessee Por favor, venga Con el patrocinio de Burger Tennessee No enteras, esto no es patrocinado Es molestante Señores de Hacienda Esto no es patrocinado Y entonces Entonces En diciembre ¿Será que me están haciendo la broma? No, no la voy a destapar Porque me hace quedar mal ahí Que la voy a destapar Y yo Quedo como el de la broma Que lo ponen a destapar Al hombre fuerte en la playa Y no lo destapa Listo, ya ¿Y entonces? Entonces en diciembre El señor me escribió por WhatsApp Y me dice que sí Que ellos ya decidieron Que era yo La que me iba a quedar con el trabajo Y que en enero Febrero Me estaban Otra vez contactando Para ver si yo todavía Estaba disponible ¿No? Pues en enero Como el 20 No me habían dicho nada Entonces yo le escribí Le dije que recordara Que yo estaba pendiente Del trabajo y tal No me contestó Y en febrero Le volví a escribir Como al mes No me contestó O sea Ahí las Caí me muero Porque bueno Igual Te habías ilusionado Sí, pero igual Yo se había seguido Mandando hojas de vida Y pues no me había resultado nada Bueno Mandando hojas de vida No Mandando Sí, sí Postulándote al trabajo Postulándote a No sé, sí Pues no me salió nada Llegó marzo y nada Así que yo dije No, no me contestó nada Pues Como en febrero En febrero Cuando el día no me contestó Yo le dije A la chica Ahora sí Una de estas Que yo te digo Que me mueve mucho Ay no Estoy desesperada Mirá ¿Qué voy a hacer? Yo cuando voy a ir a Colombia Imagínate Mi hijo se graduaba Mi hijo se graduó en diciembre Y ya estamos en febrero Y yo dije Porque si el señor Me hubiera hecho el contrato Yo de pronto Hubiera alcanzado a ir Pero como ya no Yo dije No, madre Ya no voy a alcanzar a ir ¿Yo qué? Yo dije Yo cuando me di cuenta Que tiene que esperar Me tres años Yo dije Listo Tengo el contrato Y alcanzo a ir Al grado de mi hijo Pues yo dije O sea Dije no No sabes Eso sí Eso sí Lo he sufrido yo aquí Que yo no O sea Yo tenía toda la ilusión De que yo iba a ir Al grado de mi hijo Y No se puede Ah Tampoco te conté Que en diciembre Ah sí Yo te conté Y les pedí permiso A los señores Y ellos me preguntaron Cuando estaba con las abuelas Que si quería traer al niño Para vivir O solo de vacaciones O sea que Podía haber la posibilidad De que ellos Me lo hubieran dejado tener ahí Sí Pero no se dio No lloremos Sobre la leche de ramada Bueno Entonces Con ese médico no se da nada Con ese médico no se da nada Entonces la chica esta Me dio dos números Me dijo Estas dos señoras Me han ayudado con trabajos Pero ella siempre Ella ha trabajado Bueno ella ya había trabajado interna Pero ella ya se trajo los hijos Y ya estaba trabajando de externa Pero me dijo Pero ellos ayudan a conseguir De interna a externa Yo le escribo a una Y a la otra no le escribo No sé por qué Pues la señora me manda Me manda Ofertas Y con ella nunca se da nada En marzo En abril Fue eso Creo que marzo No en abril Yo pensando Pensando Todo el tiempo Yo dije Bueno esta chica Como que me dio dos números Y yo solamente Le escribí a una señora Y me puse a buscar la conversación Y verdad Cuando La otra ahí Y le escribí Le dije Mire mi nombre es Me vendí Y la señora me dijo Muchas gracias Jimena Por la información tan completa Que me has dado Apenas sepa de algo Te Te tengo en cuenta Y en la noche Te está llamando una señora Que ya Que la señora Le había dado mi contacto Y que necesitaba Que ella tenía tres internas Y que necesitaba otra Y dije ufff Eso debe ser una casa Ni la hijo de madre O sea cuatro empleados Bueno la señora Me hizo videollamada Hablábamos Que le caí muy bien Es que mira Si es lo que me dijiste ahora Es que yo soy una persona Que cae bien Si caes bien Y entonces La señora me dijo Que lo malo era Que no tenía mucha experiencia En esas casas así grandes Yo por ejemplo Nunca he servido una mesa Y yo Pero eso es aprende Yo me meto a Yo aprendí un poco De recetas españolas Por Google Por Google O sea me perfeccioné Yo era una comida española Aquí por Google Y entonces Yo dije yo Busco y tal Pues la señora luego Eso fue un miércoles Y la señora el viernes Me dijo que no Que ya había escogido Otra persona Que tenía más experiencia que yo Pero que si no le gustaba Me tenía en cuenta Entonces me molestaría La señora Mira esta señora Me dijo que no Para que sepa Que yo sigo buscando trabajo Me dijo listo Pues el viernes Por la noche Me llamó otra señora Que le había recomendado A la señora Y es que ahí viene la señora Solo por Whatsapp Por toda la información Como se la manda Ya le gustó Y por eso me tenía en cuenta Y entonces La señora Era una chica Que tiene Que tenía una finca En Portugal Y la había hecho Como una finca rural Para atender a gente Para que se hospedara En Sintra Y me dijo Que ella tenía una chica En ese momento Pero que era De lunes a sábado Pagaba mil euros Con las extras Con las vacaciones Y Pero que ella a veces Necesitaba que fueran flexibles Con el horario Que tal Y que esta chica No era flexible Entonces ella necesitaba Alguien Porque ella venía el verano Y necesitaba a alguien Necesitaba cambiarla O sea sintió La brisa de Guadal De la rosa de Guadalupe Sí Y entonces Ella me hizo una entrevista Por videollamada Y yo le dije Que yo iba A los fines de semana a Madrid Y entonces ella me dijo Que si iba Al otro día a Madrid Yo le dije que sí Nos vimos Hablamos Y me dijo Que listo Pero a mí también Me pareció eso Porque tan fácil Tan rápido Tan rápido Así tan sencillo Me ha entrevistado Esto tan bueno No va tanto O sea Yo sé que caigo bien Pero tampoco Y también por mil anuncios Había mandado una hoja de vida Algo que vi Que necesitaban personas Para trabajar Con abuelos y niños Y yo no tenía experiencia Con niños Solo los tres meses Pero es que siempre Tiene experiencia de un año Entonces yo dije No, yo me la voy a tener que jugar A la señora Que iba a cuidar a la abuela Le dije que si me puede Para no decirle a los hijos Que yo me iba a saber Que estaba buscando trabajo Le dije Me puedes dar la referencia Como que vos fueras La hija de Tomás Y me dijo Sí Sí Yo te la doy Sin problema Y los fines de semana Y a otra persona Y le dije a la otra persona Que si me podía dar una referencia Con niños Y ella me dijo Que dice Entonces mandé la hoja de vida ahí Porque decía Que niño Y yo dije Madre Yo no me confié De la señora que te prometía El cielo y la tierra Y la luna Cuando yo empecé a hacer eso Todavía no había hablado con ella Y entonces yo dije Si me sale con niños Yo nunca he trabajado con niños Pero yo necesito mis papeles Y yo me voy a trabajar con niños O sea Yo Madre como sea Yo necesito conseguir esos papeles Este año Y entonces Me llamó la chica Que puso el anuncio Y me dijo Mira Nosotros es que somos Unas personas Nosotros estamos Nosotros conseguimos trabajo Con A las chicas Con papeles o sin papeles Pero Lo tenemos así Como por whatsapp y tal Pero no queremos organizar O sea Lo estamos organizando Nos estamos volviendo una empresa Necesitamos gente Porque nos Tenemos muchas ofertas Y me ha gustado Tu Tu hoja de vida Y Y Y Y quiero entrevistarte Entonces Me entrevistó y tal Y me dijo Que sí Que muy bien Y tal Que tenía experiencia con niños Y ya Yo ya había hecho la gestión Y ya le pasé la experiencia Y tal Y tí una foto Que porque había gente Que quería ver a las personas Y tal Listo Y yo le pasé Pues llamaron a la señora A la señora Para Verificar La referencia con abuelas Y a la otra chica Ella me dijo Que no la habían llamado Pero a ella sí la llamaron Lo que pasa es que ya no contestó Entonces a mí me metieron A un grupo de whatsapp Y ahí mandaban ofertas Y uno se postulaba A la que quería Entonces yo vi Una oferta con niños Y yo le dije a la señora Mira me quiero postular A esta oferta Pero ellas eran dos Y a mí la que me hizo La entrevista era una Y la que mandó La oferta era otra Entonces me dijo Pero es que tú no tienes Experiencia con niños Y yo le dije Sí Yo se lo mandé A tu compañera Y me dijo Pues ella no lo tiene Seguro no le contestó Dámelas Y yo la llamo Y esa chica Le ha hablado maravilla No sé qué tanto le dijo Que esa señora quedó encantada Y me dijo Mira Esa señora me habló También de ti Que yo misma Te voy a recomendar Y yo le dije Que yo necesitaba un contrato Y me dijo Pues yo te voy a ayudar Me mandó Justo El día que yo fui A entrevistarme Con la de Portugal El sábado Por la tarde Me llamó ella Que me tenían entrevista Para el domingo Y yo le dije Que necesitaba entrevista Solo los fines de semana Porque yo en el fin de semana No podía Y ella me lo cuadraba Siempre Bueno siempre Esa vez Esa vez Para el fin de semana Pues fui Y me dijo Pero necesito Que no vayas a ir A decirle a esa gente Que necesitas el contrato O sea Que no te vas a ver Apurar el contrato Así que las personas Estas me dicen Eran dos niños De 11 años O sea Estaba todo el día En la casa sola Porque los niños Trabajaban Y ellos trabajaban Todo el día sola Era un piso Pequeño Cerca de Madrid En Arabaca O sea El trabajo Chévere Soñado Pintado bien Sí Con pagas Pagaban 900 Sin papeles Y ya cuando tuviera papeles Pero se los ayudaban a hacer Yo hablé con ellos Y me dijeron que sí Y me preguntaron Que yo por qué me querías De donde las abuelas Yo todavía estaba trabajando Con las abuelas Y yo les dije Como la otra me ha dicho Que no fuera A decirle el contrato Entonces yo dije No, es que a mí me gusta mucho Madrid Y yo quiero vivir acá Y que estoy en un pueblo Ya llevo tres años allá Y yo tengo que viajar a Madrid Cada ocho días El transporte es difícil Y yo dije Y pues le dijeron a la señora Que no me han escogido Porque es que Habían visto Que yo tenía como muchas ganas De irme a divertir a Madrid O sea Es mejor andar siempre con la verdad Creo yo Yo también Yo dije Creo yo que no Vaya como le vaya a uno Pero es mejor andar con la verdad La verdad no pelea con nada Entonces Bueno, ¿qué pasa A una señora de Portugal? Que ya va a descargar el teléfono Y no me ha contado La historia de Portugal Mira, es tan larga esta entrevista Entonces, listo Yo ya La señora de Portugal Con ella ya había quedado que sí Entonces yo le escribí A la que yo Le escribí Para que me tuviera en cuenta Que era la que le había dado El contacto a ella Porque yo no sabía nada De esa señora Sí, yo no sabía nada De esa señora Y qué tal que ella Me fuera a llevar allá a Portugal Con una trata de blancas Entonces yo le dije Mira, es que yo estoy preocupada Porque es que No tengo papeles Voy a ir a otro país Y esta señora Yo no la conozco Y me dijo Sí, sí Que ella es muy buena señora Que ella te puede ayudar Con los papeles Y yo le dije Ya, ya Me dijo que en noviembre Si nos iba bien Si nos iba bien en el verano Porque no he contado esto Que ella me dijo Que eran para trabajar En todo el verano Allá en Portugal Y los otros seis meses de frío Acá en un piso en Madrid Solo con el esposo y ella Ah, y que los fines de semana Ella tenía ya en la finca Eventos Hacía bodas Y eventos Y que podía trabajar con ella Eso también Y me pagaba 10 euros la hora O sea que Aparte Aparte La señora esta Con eso no pasó nada Bueno, con el primer trabajo Luego me dijo Para trabajar con la señora Era Para empezar con la de Portugal Era el 6 de mayo Entonces yo Como el 28 Le dije a las señoras Que yo no iba a seguir Con las abuelas Y le dije a la chica esta De Madrid Que me estaba ayudando también Que muchas gracias Que yo ya me iba a ir Con la de Portugal Que me ha salido un trabajo Por allá Y que tal Entonces ella me dijo No te salgas Del grupo de Whatsapp Y yo te pongo Como que ya Tienes trabajo Pero no te salgas Para que dejas las ofertas Porque de pronto En noviembre que vuelvas Te gusta alguna Y puedes trabajar con nosotras Y yo le dije No me ponga todavía Que yo estoy trabajando Porque no estoy trabajando todavía Y yo sigo Y yo no me voy a salir del grupo Listo Pues ya se llegó Ya Yo conseguí una amiga Para que reemplazara a las abuelas Y me estuve con ella Dos días Para indicarle todas las cosas Y ya yo me salí a trabajar Hasta el 2 de mayo Trabajaba con ella Dos de mayo Y empezaba el 6 Yo me salí un martes Y empezaba el viernes El viernes tenía viajes a Portugal Cuando el lunes Que era gestión La Comunidad de Madrid Me escribe la chica esta Que me quería ayudar La de Madrid Y me dice Ximena Al fin te fuiste Y yo le dije No estoy aquí Ah porque es que te tengo Una oferta muy buena Dije no Yo ya te dije Que yo ya tengo el trabajo Ya quedé con la señora Que me voy Y ya me voy Ah bueno Ximena Bueno Que te vaya bien Y pues que lástima Que no te pueda ayudar Cuando Como no me salí del grupo Manda la oferta Era para trabajar Con dos niños Pagaban mil euros La necesitaban con papeles Pero en el caso De que hubiera una persona Que necesitara solo el contrato Se lo ayudaban a hacer Y con vacaciones Y dos pagas extras Le escribí de una Y le dije Esta era la oferta Que me querías dar Si como se dio el contrato Por eso te quería decir Si 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 Yo quiero que me postule Pero tengo un problema Yo me voy el viernes Y esta señora Cuando va a hacer Porque ya era Era lunes Festivo Mira Ella me dijo Yo mando las hojas de vida Mañana martes Y ella pues me dirá Cuando va a hacer Las entrevistas Yo solo tengo Para hacer entrevistas Martes o miércoles Y si ella le va a hacer A más gente No voy a tener miedo Y me dijo Mira Vamos a hacer lo siguiente Voy a ver si te consigo La entrevista para martes o miércoles Y que tal que tú le encantes A la señora Y esa señora No quiero hacer más entrevistas Y se quede contigo Y le dije Hágale pues El martes por la tarde Me dijo Vea La entrevista Mañana miércoles A las 5 de la tarde En Madrid En un pueblo de Madrid Que se llama La Rosa Me dije Listo Me fui Ya había salido Donde las abuelas Ya no trabajaba con ellas Llego a la casa El señor Era hijo de una colombiana Y bueno Ella muy bien conmigo Bueno ¿Por qué te vas a salir De pronto me dan un contrato En noviembre? Y me dijo Ah pero nosotros te lo damos De una Yo le dije Sí pero usted Hace más entrevistas Y es que yo no puedo esperar Y me dijo Espérame hasta el fin de semana Yo hago otra entrevista Que tengo el viernes Porque no me quiero Quedar solo con una entrevista Yo le dije No puedo Metiste presión Sí Dije No puedo El viernes me voy Y me dijo Mira la casa A ver si te gusta Te presento a los niños Y tal Una casa de cuatro pisos Ya digo Mio madre Grande Era grande Lo que pasa es que ellos No tienen muchas cosas Porque como los niños Están pequeños Ellos no quieren tener Muchas cosas Y yo le dije Ella me dijo Mira vamos a hacer una cosa Déjame tu teléfono Porque como era Por medio de intermediaria Que nos hablábamos Si yo decido algo Te aviso Y si tú decides irte Me dices Para yo no tenerlo en cuenta Yo le dije listo Era miércoles Salgo a la entrevista Cinco llamadas perdidas De la señora de Portugal Dios mío Yo que hago Yo que hago Dios mío Estaban peleando La puja Quien da más Quien va más Y yo Dios mío A las dos horas le contesté Y yo dije No madre Yo me voy Yo me voy Porque eso ya está listo Mientras que este otro Yo no sé Yo me voy Entonces le hablé Le dije Que sí Que me necesitaba Y me dijo Ah su hora era para confirmar Que si vienes Para comprarte el pasaje Mañana En la mañana Y yo le dije Sí señora Yo me voy Si necesita algún dato Me dice que yo le contesté Ya te tocó decidir ahí Sí Yo dije Me voy Porque ya está listo Pues ya está cocinado Pues me Y yo Yo me quería quedar en Madrid La verdad Porque es que yo ya Estaba aquí Sí, claro Ya estaba arraigada en Madrid Claro Y yo dije Pero claro Yo necesito un trabajo Que me den mis papeles Que yo esté contenta Y que pueda hacer el trabajo Porque por mi problema Yo no sabía Si eso me iba a quedar Muy pesado Allá en Portugal Sí Tú no sabía nada De lo que pasaba En Portugal Y tampoco sabía Si iba a poder Con el chelé Porque recuerda Que te dije Que con un chelé De cuatro pisos No pude ¿Por qué? Y yo Dios mío Dios mío Santo Yo no te voy a pedir Que sea el de Madrid Que sea el que me convenga ¿A quién le dices? Adiós Donde tenga las condiciones Que necesite Y punto Si es la de Portugal Me voy para Portugal Y si es la de Madrid Necesito que esa señora Que hagas que esa señora Mañana me envíe un mensaje Tú estabas haciéndole fuerza Para que la señora De Madrid apareciera Hombre, no Claro Se nota ¿Se nota? Sí, sí, sí Pero bueno, bueno Yo quiero que me digas ¿Qué pasó? Ya Suéltalo Pero no Mucha vuelta Es que me da mucha impresión Lo que me pasó Me da mucha impresión Entonces por eso Te lo quiero contar bien Y a la gente Entonces yo dije Que si es la señora de Madrid Que me mande un mensaje Por la mañana Porque la otra me iba a comprar Un pasaje por la mañana Y que me diga Para poder decirle a la otra Que no me voy Me levanto a las 7 de la mañana A orinar Y obviamente El teléfono El mensaje de la señora de Madrid Simena No se vaya que nosotros Le damos el contrato De una Quédese trabajando con nosotros Vea Se me puso los pies de gallina Yo Ay, Dios mío Santo Cómo Dios me responde así Cómo hay gente que piensa Que Dios no existe Si yo llevo cuatro años Sin un contrato Sin saber cómo iba a conseguirlo Y de un momento a otro Contrato Ay, no Yo me puse feliz Así que Les pide a la otra Porque no le quería No quería hacer Ponerle un mensaje Y decirle no voy Yo dije Esto lo frenteo Le dije Me puede hacer el favor De llamarme Antes de comprar el pasaje Pues yo siempre mantengo El teléfono en silencio Y según yo Lo puse con volumen Pues no lo puse con volumen Y yo era en la cama Y pasaba como una hora Y nada Ni las notificaciones De Facebook Me sonaban Y yo ¿Esto qué pasa? Y miro Un poco de llamadas perdidas De la señora Y de la chica esta Que me hizo Que hizo intermediaria Con la señora También para avisarme Porque ella no sabía Que nosotras nos habíamos Dado el teléfono Y que la señora Ya me había dicho La señora me dijo ¿Fue por qué? Porque sabía que yo necesitaba Saber rápido Y entonces Me mandó un auto De la señora de Portugal Y me dijo Que no me iba a comprar el pasaje Porque no sabía Que necesitaba decirle Y que ella iba a entrar En una reunión Y que hasta las doce No podía hablar Que entonces Que le dejara un mensaje Pues me tocó dejarle un mensaje Diciéndole Que es que me iban a dar Un contrato de una vez Y que ella sabía Que para mí Era muy importante Que con ella No tenía seguridad Porque ella me dijo Depende de cómo trabajemos En verano Y que lo sentía Pero que Yo necesitaba tomar Ese trabajo Que me estaban ofreciendo ¿Y ese es el trabajo actual? Y ese es el trabajo actual ¿Te dieron el contrato? Me hicieron Ya Ya metimos los papeles Final feliz Final feliz Y que la señora En una semana Que yo trabajé ahí Porque uno Llego Y claro Me dolía todo Me dolía todo Yo dije Con este trabajo No va a poder No voy a poder Con este trabajo Dios mío Me dolía horrible O sea Lo mismo de siempre Este podcast Lo vamos a titular No voy a poder Con este trabajo Y no Pero luego yo Ya me manejo Super Y sabes que me dio Mucha satisfacción Que la señora En la semana que trabajé Me dijo Que están encantados Conmigo Y que no No se arrepentía De la decisión Que había tomado De no De no entrevistar A nadie más Y que esperaba Que yo también Estuviera muy contenta Y yo Sí Y ya Y ya súper bien Lo dio Y estoy feliz Feliz en España Feliz con mi contrato Bueno yo creo que no Yo creo que no voy a alcanzar A ir al grado De mi hijo Pero bueno Ya sé que seguramente Del otro año No pasa que Sí Ya por lo menos Hay una luz Sí Entonces feliz Feliz O sea me he enterado De tantas cosas Pero como así O sea que grupos de whatsapp O sea Una información que se maneja como Debajo cuerda Sí Por debajo del puente Una vaina Aunque pues no sé No sé O sea me sorprende todo eso Pues Simena Gracias Vea y no me va a preguntar Que es que leí No 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 Me quedó aburrido Dijo hasta la cholla mismo No pues es que ya que O sea que Quieres hablar más Ya O sea que todo lo que contaste Ya es suficiente O sea pedirte un consejo a ti Que confía en Dios Que confía en Dios O sea no te lo pida No porque no quiera No Ojo No 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 Sino que digo Que me parece ya Innecesario Innecesario Pero sé que lo quieres dar Entonces dale Despidamos el podcast Con unas últimas palabras Palabras de Jimena Vale Que no le alcanzó Hora y media Para Imagínate Qué pena con ustedes Qué pena pero Y eso que no les conté Un poco Háganme a varios Pues mire Según mi experiencia Yo creo Lo que te dije Que uno aquí Tiene que tener contactos Y que depende de las personas Imagínate que yo hubiera dado Con esa señora Hace más No 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 Pero el consejo El consejo No te me desvíes Porque ya me vas a hablar De una señora más El consejo No El consejo Es que Que Yo creo que si Uno No está muy bien en Colombia Yo me vendría Porque yo creo que cada persona Tiene su suerte Cada persona le da diferente Yo Yo me vendría Y a ver qué pasa Muchas gracias Ahora sí Vamos a disfrutar Las papas Ay sí A comer Que ya me dio hambre Lo que se pueda Lo que se pueda Hay como para probar Hay mucha fuerza Para la gente que viene Y la gente que está aquí Y la gente que sale De sus países A buscar Un mejor futuro Para ellos Y para sus padres Está bueno esto Esto queda ¿Dónde? ¿Cómo se llama esto? San Vicente ¿No? ¿Lo vas a cortar? San Vicente ¿Qué pasa? Bye Bye